anteriormente de que esas dos personas en esa fiesta pagana, ellos endemoniados no tuvieron relaciones sexuales, la mujer quedó embarazada y cuando el niño nació, nació un niño con problemas, ahí está el niño medio loco. ¿Por qué? Porque a veces esas relaciones demoníacas, a veces los muchachos nacen con problemas. Ahí en Palabé supo el caso de una mujer que ella era la reina del Gagá y ella sus embarazos se lo presentaban a los demonios y los hijos que esa mujer tuvo, hubo uno de sus hijos que era como un perro, es como un perro, ladra como un perro, un animal y es decir, tuvo varios hijos y parecen animales porque ella ahora es cristiana, pero ella cuando ella era reina del Gagá, ella entregaba, sus hijos se lo entregaba a los demonios. Es decir, nada más de un asunto de una relación que tú tengas con un demonio un sueño. También sea que la mujer presente su embarazo a los demonios y eso se convierte en una autoridad, en una legalidad para los demonios de que ese muchacho es de ellos y muchas veces no. Pero la más, la más peligrosa son esos embarazos que los demonios embarazan a la mujer en sueño. Esos son los embarazos más peligrosos porque son embarazos que con el tiempo, como decía, se te puede, se te quita sin que nadie se te ministre, pero fue que ya diste a luz. Vuelve de nuevo porque yo conozco mujeres que de tiempo en tiempo están como que si estuvieran embarazadas. ¡Ay, ay! Me pateó. Siento como que estoy embarazado. Eso implica que necesita liberación. ¡Wow! Hay mucha gente que está sintiendo estos mismos síntomas hoy en día, está sintiendo como que algo le patea por dentro, están sintiendo síntomas como que tienen náuseas, como si tuviera una mujer embarazada. Muchos tienen asco, muchos están también rechazando su pareja porque sienten como malestares, como si estuvieran embarazados. Lo invitado que traemos en el día de hoy, ellos van a abundar sobre estos temas. Se llama embarazo espiritual. Hay muchas personas que no saben que eso existe y yo sé que el tema que vamos a traer en el día de hoy va a abrir los ojos de mucha gente que hoy está conectado a esta entrevista. Antes de yo darle paso para que mis invitados se presenten, les voy a invitar a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, dar aloción todas para que las notificaciones le puedan llegar. Ahí debajo en la descripción están las diferentes redes sociales. Yo quiero darle paso a estos invitados que ellos se presenten y así puedan exponer este tema que yo sé que va a abrir muchos parámetros a mucha gente que no conoce de esto. Dios les bendiga. Le habla su hermano el pastor César Sánchez. Dios les bendiga de una gran manera. Es un placer estar con este hermoso público nuevamente. Les vamos a bendecir con estos temas en el nombre de Jesús. Bueno, el pastor Olve Guadarramos y estamos contentos de estar aquí con ustedes. Así que vamos a hablar de este tema bien importante, César, que son los embarazos espirituales. Hablando de lo que tiene que ver con embarazos espirituales, ya se han evidenciado algunos casos que no solamente tienen que ver con embarazos espirituales. Yo quiero también abarcarlo dentro de esta entrevista. Y son ya los hijos, productos de estos embarazos también que se dan espirituales. Porque hay embarazos que se dan que son físicos, que se ven como si fuera una barriga que crece, pero hay embarazos que no se presentan en el estómago, sino que se presentan en el mundo espiritual. Y hay nacimientos de espíritus que salen ahí en esta parte, que le hacen contraguerra a esa misma persona que lo efectuó ya en el mundo espiritual. Entonces, para preguntar, porque ya se ha dado el tema, ¿qué es un embarazo espiritual y cómo una persona puede quedar embarazada espiritualmente hablando? Mira, desde la perspectiva de la brujería y de la perspectiva psicológica, ahí es lo que se conoce en la psicología como un embarazo psicológico, como algo atópico, estópico lo que es el término. Que la mujer siente los síntomas, tiene los síntomas de que está embarazada, le crece el vientre, se ilusiona, pero es supuestamente en su mente. En casos, como he visto con los brujos que he trabajado, que visitaba y luego me hacía amigo de ellos, el brujo siempre decía, el misterio quiere vivir contigo. El misterio decía, eso es el brujo de charlatán. Pero a veces sí, había demonios. Cuando hablo de misterio, hablo de demonios, el hombre poseído, el hombre, el demonio subido a cabeza, se ha poseído, que quería vivir con la mujer. O sea, literal. Muchas veces estos demonios visitan a las mujeres en los sueños y ahí la mujer queda embarazada. Es como si fuera un embarazo, como que vivió un hombre y una mujer. Otra cosa es que el brujo en sí viva con la mujer. Ya tú sabes que si no se protege, va a estar embarazada de verdad. Pero espiritualmente también es como si fuera un embarazo de verdad. Mira, referente a este tema de los embarazos espirituales, no podemos, Jonathan, hablar de lo que viene siendo un marido espiritual. Porque tú no puedes hablar de un embarazo si no hay un marido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se empiezan a producir los embarazos espirituales? Son producto a veces de mujeres que a veces buscando, por ejemplo, amarrar al hombre físicamente que ellos tienen en su casa. Quieren amarrarlo para que ese hombre no la deje. Ellas van donde un brujo. Pero ¿qué hace el brujo? El brujo muchas veces, como ha pasado los casos que hemos tenido, el brujo lo que hace es que a esta mujer la entrega a un espíritu equis, donde ese espíritu equis que ve su esposo en el plano físico, que prácticamente en vez de el brujo, hacer que ellos se junten lo que se dejan. Por eso tú ves que hay mujeres que dicen, y le ha pasado a hombres, porque esto nada más no es con las mujeres, que dicen, oye, pero yo fui de ese brujo y no me ayudó nada, porque esto lo que hizo fue que este trabajo no funcionó, porque nosotros nos separamos. Pero resulta que ahora esta mujer, pasan los años y pasan los años, ella como que no liga, como que no cuaja con ninguna pareja, porque todo se le debarata. Entonces, esto es producto de que ella ha sido, ha sido casada con un espíritu. Es decir, ese espíritu viene siendo su marido. Entonces, resulta entonces que ese espíritu a ella se le presenta en sueño con el hombre anterior, con la imagen del hombre anterior al cual ella le hizo la brujería. Entonces, ella se pregunta, pero como este hombre y yo estamos dejados, entonces ella lo ve desde la perspectiva que quizá hay algún sentimiento todavía que ella tiene. De hecho, aún esa mujer se casa con otro hombre, aunque esté en la iglesia y sueña con ese hombre. Podría darse que una persona no haya ido donde un brujo y también pueda haber un casamiento, porque es algo también de acepto. Un hombre puede estar enamorado de una mujer y ofrecerle matrimonio. Ahora, también hemos visto que los demonios se presentan así. También. Si te presentan el anillo y tú lo aceptas, también puede haber un casamiento. Claro que sí. Y eso lo han hecho mucho los demonios en sueños. Que se presentan y le dan esa prenda a la mujer de ese anillo y ya ahí queda ya un casamiento. Por ejemplo, mujeres que se casan en sueños. Ah, me casé en un sueño. Yo me soñé que me casé en ese sueño con un hombre. Entonces, ahí viene, entonces, cuando ya vienen los maridos espirituales, de ahí entonces es que viene a nacer lo que viene, que son los embarazos espirituales. Entonces, los embarazos espirituales es un campo bien amplio. Es decir, son muchos puntos. Entonces, uno de los primeros puntos que tenemos, César, que detallar aquí del embarazo espiritual. Es el embarazo espiritual cuando el demonio en sueño, en ese plano espiritual, está viviendo con esa mujer y luego en el plano físico, ella empieza a sentir síntomas de como que está embarazada y la barriga le crece. Va al médico y no hay nada. Va al médico y el saco está vacío. Como pasaba con una muchacha que nosotros atendimos, que ella tenía un embarazo espiritual. Iba al médico, pero no había nada. Pero ella tenía a su esposo. Pero había un espíritu. Es decir, Jonathan, que hay gente que ellos son fieles en el plano físico. No son adúlteros en el plano físico, pero en el plano espiritual son adúlteros. Dios mío. Oye, eso es fuerte. Es fuerte. Ahora, la pregunta intrigante es para todo ese pueblo que está ahí. ¿El embarazo espiritual está vacío o hay algo ahí adentro? Hay algo. En el plano físico no hay nada. No hay nada. Eso no lo detecta sonografía, no lo detecta esa máquina. Pero hay algo. En el saco hay un ente o ser espiritual. Hay un ente espiritual. Y quiero aclarar algo. No es que es un demonio bebé que hay ahí. Sino es la manera de explicar lo invisible. Lo invisible, explicarlo aquí en el plano visible. Es como cuando te dice la mano de Dios. Dios no tiene mano. La boca de Dios no tiene boca. Los ojos de Dios no tiene ojos. Es decir, es la manera de cómo lo incomunicable, uno llevarlo en el lenguaje humano a algo comunicable. A lenguaje comprensible. ¿Me entiendes? Porque no es de que es un demonio bebé que hay ahí. Y de que se fabrica un demonio bebé ahí. Sino que en ese lenguaje ni que los demonios pueden tener hijos tampoco. Si no es en la parte de la legalidad. Vamos a usar el término legalidad. Entonces, ¿qué pasa? Ella queda embarazada. Ella no recibe liberación. En el caso de esta muchacha recibió liberación y la liberación fue como ella en un parto. La muchacha abrió hasta sus piernas y empezó a pujar como cuando una mujer está dándolo. Y ahí entonces, ahí cuando el demonio entonces salió, literalmente se le bajó el vientre. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres que no entran en lo que es la liberación de un parto espiritual porque ya no saben. Por ejemplo, el médico le dice, mira, es un parto psicológico. Pero ¿qué pasa? El parto psicológico, ya por ejemplo, en el tratamiento que te dan, ese asunto, eso tú vuelves a su normalidad, todo vuelve a su normalidad. Pero cuando se trata de un embarazo espiritual, de algo de los demonios, eso pasa de los nueve meses. Por ejemplo, de la muchacha que yo te estoy hablando, ella tenía diez meses. Ya ahí no se está tratando de un embarazo psicológico, ni mucho menos tampoco, ni mucho menos físico, sino ya se pasó del tiempo. Hay embarazos espirituales que hay gente que han durado un año, dos años y tres años con la barriga sin un embarazo espiritual. Y con el tiempo, escucha esto, con el tiempo, sin que nadie le ministre, se le baja la barriga. Eso implica que parió, que era lo mismo que tú hablabas. Entonces, ya esa es una legalidad más que esa mujer tiene, o una atadura más que esa mujer tiene, porque ya, entre comillas, nació un hijo espiritual. Esta parte era la que quería preguntar. Ahí es que nace el hijo espiritual. Porque hay algunas personas que no se le manifiesta nada. Por ejemplo, pero al tener un marido espiritual, porque yo en medio de las liberaciones, he visto que hay algunos demonios que dicen, yo no soy ángel caído, yo soy demonio. Ángel no es lo mismo que un demonio. Porque ángel caído es otra raza. Un demonio es otra raza. Entonces, por eso tú ves que a la hora de tú ministrar, tú utilizando los ángeles a tu favor, tú puedes ministrar con ellos, utilicen la espada, y ellos gritan de dolor. Incluso hay algunos que ustedes mismos han ministrado, que han vomitado sangre. Sí. Porque incluso ellos mismos vomitan sangre del mundo espiritual. Entonces, podríamos decir, dentro de este patrón, ¿qué ganan los demonios a la hora de tener un hijo espiritual con una persona física? ¿Qué ocasionan en la vida de una persona? ¿Esto causa anemia, causa problemas, que roben finanzas? Es como un reclamo para que la persona no pueda recibir liberación y pueda hacer bien en lo que Dios le llamó. Fue lo que te expliqué anteriormente, ataduras. Es decir, entre más hijos espirituales, más te ata. Es decir, hay más ataduras. Eso es lo que hace, es decir, desde que una mujer tiene un hijo espiritual, ya es una atadura en contra de ella, más trazo para ella, espiritualmente hablando. Entonces, podemos ver, Jonathan, que este es el primer punto de un embarazo espiritual. Pero hay otros puntos, que es el embarazo espiritual, que tiene que ver cuando el demonio, como me pasó con el caso de una muchacha que es de este país, que se llama... No menciona el nombre, déjelo ahí. No reconozco porque no tiene que ver, eso no tiene que ver. Pero bueno, el fin es que esa muchacha, ella me cuenta que, para hablarles de esta parte del embarazo, ella me cuenta que ella va a tener relaciones sexuales con su esposo. Pero cuando va a tener relaciones sexuales con su esposo esa noche, ella ve esa sombra negra que posee a su esposo. Y esa noche, ella quedó embarazada. Al otro día, ese demonio, en sueño, le habló a ella y le dijo, no fue tu esposo que vivió contigo, fui yo. Y tú estás embarazada de mí. Cuando ella, es decir, ella queda embarazada del demonio, pero el demonio tomando el semen del hombre como canalizador, para que ella quede embarazada. Cuando ella queda embarazada, ella me cuenta que cuando el niño tenía un año de edad, el niño volaba en la casa. Así volaba como en los años. Ella no lo creía, pues ella tenía otro hijo, que le dijo, pero mami, mi hermanito vuela. Ella no lo creía. Que volaba. Que volaba, sí, mira, sí. Pero en una altura alta. No, no puede ser. Hay gente que ahora mismo están mirando eso ahí. Ah, bueno, así mismo, como te lo estoy diciendo. Un niño de un año, volando. Un año, así mismo, volando. Hay gente que va a decir que estamos locos. Bueno, varón, yo mismo de doña, pero de verdad, que sí. Oye, ¿sabe por qué ella me contactó a mí? Porque vio el video de embarazos espirituales, que yo había hablado de eso en mi canal. Y ella me dijo, yo pensaba que estaba loca. Y ahí ella me empezó a dar su testimonio. Pero ella no es cristiana. Ella quería que yo le trabaje a ella y a su hijo, que es un hombre ahora, que de eso te voy a hablar ahora. Y el niño volaba, pero resulta que cuando el niño iba creciendo, el niño le decía a su papá biológico, le decía, tú no eres mi papá. Mi papá es aquel que está allá, pero él no lo veía. Señalaba así por una esquina. No, mira, mi papá está allá. Y señalaba por una esquina. Y señalaba en la esquina que estaba el demonio. Pero eso no manda al pastor. Ahora mismo hay gente que está ahí, que sabe que esos hijos están teniendo comportamiento extraño, que hacen que las cosas se muevan, que la gente se erice. Eso no manda a matar a los hijos que están por ahí. No, tú eres hijo del diablo. ¡Pam! Hijo del diablo. No, porque tampoco. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Que ahora mismo, aunque hubo un error, hubo una relación, producto de que un demonio se infiltró. ¿Qué hay que hacer con esa gente? No, liberación. Ese niño lo que hay que ministrar es liberación y la madre también reciba liberación. No, eso es liberación. Hoy en día, el muchacho... Hay una entrevista que grabamos de un gato y estaba la gente matando a los gatos y un grupo de cosas. No, no, no. Esa gente necesita liberación. Es liberación. Entonces, hoy en día, ese muchacho ya es un hombre. La mamá quería, digo, es que él tiene que buscar de Dios. Él viste de negro, el muchacho actualmente viste de negro. Y el resultado de todo esto, del demonio, y el producto de este muchacho, con esta mujer, para que este muchacho sea brujo. Entonces, resulta que ese muchacho, él aceptó al Señor, entró a una iglesia, pero el demonio, en la vida de ese muchacho, provocó que esa iglesia, como parece que no era una iglesia de mucha búsqueda, hasta esa iglesia parara cerrada. Esa iglesia tuvieron que cerrarla. Y el muchacho, ahí está fuera de la cosa de Dios. Yo le dije a la mamá, yo pudiera ayudarle a ustedes, pero es que él tiene que acercarse a Dios. Y usted también. Porque yo no puedo perder mi tiempo en yo estar sacándole demonios a ustedes, y ustedes no tengan la cosa de Dios, porque entonces el asunto va a ser peor. Pero ese caso, es decir, se dan, en este caso, se dio el caso que el demonio poseyó al esposo de ella. Se han dado casos también de embarazos espirituales, donde el hombre como la mujer, los dos poseídos por demonios, eso se ha visto mucho en fiestas de palos, César. Los dos poseídos por demonios. Tienen relaciones sexuales. Era lo que decía al principio, el brujo, yo conocí a un brujo, él está ahí, se comió a un familiar cercano, a mi esposa, tipo terrible, con esos demonios. Y el tipo, tiene más de 20 mujeres mudadas, le compra casa, le compra esto, le compra aquello, pero es cuando él dice que quiere vivir con ella, o el demonio quiere vivir con ella. El demonio está enamorado de esa mujer, ese demonio le ofrece de todo para vivir con ella. Porque quiero tener un hijo. Y él dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que él me explicaba? A mí, no, si yo tengo hijos con esa mujer, o es el misterio, de ahí van a salir unos brujos bien buenos, bien poderosos, bien potentes. Porque él me va a tomar a mí, yo voy a tener la mujer, vamos a disfrutar los dos, y vamos a tener hijos, y el demonio es que lo va a mantener, no yo. O sea, una cosa es que esté literal el muchachito, como el caso que le acaba de explicar. Y en la fiesta de palo también se da, que en ciertas fiestas se hacen astorgías, se van para los montes, o ahí mismo en la misma fiesta, gente endemoniado los dos. Imagínate, qué bomba. Físico y espiritual. Yo quiero aportar algo que yo sé. Esos muchachos se dan lo peor que hay. Es de vital importancia, en esta entrevista, yo sé que el apóstol también va a aportar un poquito, en esta parte, quiero detenerme acá, porque a la hora de administrar lo que es el área de liberación, hay muchos demonios que han revelado a través de amenazas, o cuando tú lo metes en el cuarto de tortura, han dicho, tiene 50 hijos, o tienen 100 hijos espirituales. Y estos hijos espirituales son los que reclaman la herencia que le corresponde como derecho de parte de Dios a esa persona. O sea, él no puede tener dinero, no puede tener fama, porque esa fama me corresponde a mí. Es como el hijo pródigo, que reclamó su herencia cuando no le pertenecía, o no debía de pedirle en ese momento. Así hacen los hijos espirituales. Hay una parte que es muy incómoda para mucha gente, yo sé que hay mucha gente que va a abrir los ojos, y es la parte donde mucha gente no puede tener hijos, no puede quedar embarazada. Siento que hay algo que está ahí. Y van donde gente que trabaja con el herborismo, con los famosos tomos, la famosa botella, la famosa limpiadora, y se toman eso, y de momento de que quedan embarazadas. Pero ellos no saben lo que está pasando ahí. Entonces, esta famosa botella, como le llaman, muchas veces tenía un familiar que bregaba con esto, trabajaba con esto directamente, y la mayoría de personas que tomaban esta botella, e incluso mi esposa compró una, que gracias a Dios yo descubrí eso y lo pude sacar. La mayoría de hijos que nacían de esto, nacían rebeldes, delincuentes, asesinos, brujos, muchos nacían con problemas mentales, con problemas en los pies, en los brazos, nunca nacían normales. Entonces, en esta parte, apóstol o pastor César, ¿qué está operando aquí? ¿Qué es lo que le dan a esta persona cuando se trabaja con esto, la famosa botella? Que es muy famosa, y mucha gente la compra aquí en República Dominicana, en otros países, para enviarla a otros países. Lo que pasa es que la botella, cuando se prepara, hay botellas que se preparan consagradas a cierto espíritu, para que traiga fertilidad. No es solamente untar la hierba, hervirla, echarle melaza, echarle lo que se le vaya a echar, sino que hay que presentarla. O sea, eso es como cuando usted va a consagrar un aceite de la unción. Usted tiene que horar y ayunar un tiempo por ese aceite. Entonces, esas botellas van, algunas las entierran en la tierra, se las presentan a diferentes deidades. Entonces, este embarazo no es un embarazo normal, sino que cae también en este plano, porque lo que se está tomando es una toma, como los resguardos que se toman o las aseguranzas, es una toma que te va a limpiar. Pero va a poner en ti un espíritu, va a poner semillas, va a poner huevos, y luego cuando salga el embarazo, ese espíritu se va a impregnar en el niño que nace. Y luego va a ir desarrollando, así como decía el apóstol en el testimonio, ciertas habilidades, ciertas cosas, que tú vas a decir, pero Dios mío, ¿y qué es? ¿Qué fue lo que yo parí? ¿Qué fue lo que yo di a luz? Y mayormente la gente se va a sentir culpable, pero la gente no sabe qué fue lo que hizo, a quién le presentó, a quién le dedicó ese hijo. Es como alguien, yo sé que alguien fue donde un brujo que conozco, y esa mujer le presentó la barriga porque tenía problemas, y luego el espíritu fue y le dijo, ese niño es mío, ¿cómo que ese niño es tuyo? Sí, tú fuiste donde fulano, y él te hizo ciertos rituales, te santiguó la barriga, y él le entregó el niño a mí. Sí, que esa es otra parte. Qué bueno tú tocaste esa parte, porque nada más a veces no es que tú quedes embarazado de un demonio, que el demonio quizá posea a tu esposo, o quizá una botella que tú te tomes para quedar embarazado, sino también la mujer embarazada cuando va donde un brujo, que consagran ese vientre. Hacen una entrega libre. Exactamente, ya ese niño, ese embarazo, se puede decir claramente que es de ese demonio. Dios mío. Y el demonio hasta lo reclama y dice, ese niño es mío. ¿Me entiendes? Porque yo he orado por persona que el demonio, lo ha dicho, es que ella es mía desde que estaba en el vientre, y cómo no, porque su mamá me la entregó. Hay otro tipo de reclamos que son un poquito más fuertes, y es cuando el niño todavía no se ha manifestado en el vientre de alguien. Por ejemplo, yo vine donde el apóstol Orbe, para que me ministraran a mí y a mi familia, porque hubo un reclamo mucho antes de mi hijo nacer, donde un demonio me dijo, entrégame a tu hijo. Entonces, hay mucha gente que ahora mismo le pidieron una entrega, y ellos en los sueños entregaron, pero simplemente pensaron que es un sueño. Entonces, ¿podría darse lo mismo en esta parte? Claro, porque tú lo estás entregando. Ya tú entregado, cuando caes en el vientre de él. Pero es un sueño, apóstol. Sí, pero los sueños. El sueño no es un producto de la imaginación, un asunto. Hay veces que pueden ser producto de la imaginación, pero hay otras veces que no. Es decir, por eso hay varios tipos de sueños. Hay un sueño donde Dios te puede hablar, porque Dios habla a través de los sueños. Hay sueños, quizás, de lo que tú vivas el día a día, pero hay sueños que también es producto de la tiniebla. ¿Entiendes? Donde la tiniebla te está pidiendo algo, te está reclamando algo, y a veces tú aceptas. Y ese aceptar tuyo, ya eso se convierte ya en un sí y en un derecho legal para los demonios. Según la legalidad. Dice Job que en uno o dos maneras habla Dios, en sueño y en visión nocturna, para quitar al hombre de su mal camino, quitar el pie del hombre de su mal camino. También la tiniebla que hace copia, te hace enviaciones en sueños, te hace ofertas en sueños, te oferta ciertas cosas. Ahora, si tú le das la mano, dame la mano. Tú estás diciendo que sí. Si tú aceptas, ya sea dinero, ya sea eso, ya sea entregame. Un dragón, una cadena, un guillo, porque a través de todo eso, unos zapatos, la gente que le han ofrecido de todo, lo que te gusta te van a ofrecer. Claro, lo que le gusta le van a ofrecer. Entonces, como te decía más tarde, yo te decía anteriormente, de que esas dos personas, en esa fiesta pagana, ellos endemoniados, tuvieron relaciones sexuales, la mujer quedó embarazada, y cuando el niño nació, nació un niño con problemas. Ahí está el niño medio loco. ¿Por qué? Porque a veces de esas relaciones demoníacas, a veces los muchachos nacen con problemas. Ahí en Palabé supo el caso de una mujer, que ella era la reina del Gagá. Y ella, sus embarazos, se lo presentaban a los demonios. Y los hijos, que esa mujer tuvo, hubo uno de sus hijos, que ese, era como un perro, es como un perro, ladra como un perro. Santo Dios. Un animal. Y es decir, tuvo varios, varios hijos, y parecen animales. Porque ella ahora es cristiana, pero ella, cuando ella era reina del Gagá, ella entregaba, sus hijos se lo entregaba a los demonios. Es decir, nada más no un asunto de una relación, que tú tengas con un demonio un sueño. También sea que la mujer, presente, su embarazo, a los demonios. Y eso se convierte en una autoridad, en una legalidad, para los demonios, de que ese muchacho es de ellos. Y muchas veces nacen con problemas. Quiero hacer una pregunta muy puntual, que sé que mucha gente se la ha hecho. Lo hemafrodita. Que nacen con parte femenina, y con parte masculina. Bueno, mira. Muchas veces vienen de esta raíz. Yo no te diría, a ciencias ciertas, de que, sí, viene, viene, que hay gente que nace con tres brazos, con cuatro brazos. Viene, yo eso más lo veo a veces, lo veo a veces más, una anomalía, una anomalía a veces, de la misma persona. Aunque, cuando se trata también de cosas demoníacas, esto se puede dar. Pero, no lo podemos todos, como llevar a ese, a ese, a ese plano. Exacto, porque hay cosas, que son por, por asuntos de, de, de salud, gente que no compagina. Pero usted sabe que todo se maneja por niveles, todo se maneja, o sea, principados, potestades, gobernadores, legiones, o sea, todo se maneja por, por una, por un orden. Entonces, ¿por qué específicamente, en un lugar de acá, de la República Dominicana, es donde nacen personas, con esta, patología, con esta afección, y no en otros lugares? Porque, en otros lugares se da, pero muy poquito, pero en esos lugares, en específico, se da muy abundante. ¿No podría ser que opera un personaje ahí, específicamente, que provoca esto en las personas? Mira, quizá no, puede ser también algo hasta, hasta hereditario, o vamos a decir, generacional. ¿Me entiendes? Entonces, no, no lo puedo llevar al enfoque, a un enfoque, de un asunto, de un asunto espiritual. No lo puedo llevar a un enfoque, oíste, ¿para cuál? No lo puedo llevar a un enfoque, de un asunto, espiritual, porque, hay casos, por ejemplo, en Haití, en Haití se brega con mucha brujería, y tú no ves o caso, casi mente. ¿Me entiendes? Puede ser un asunto, como te digo, generacional, aunque muchas veces, los generacionales, a veces, operan demonios, pero, no podemos llevarlo, ah, ya es, hemafrodita, que sea, por un asunto, de un demonio, aunque, no se quita la posibilidad, de que se dé. Mira, puede existir la posibilidad, de que sea espiritual, pero también puede ser, que se viva ahí, familia con familia, y esto traiga, esta, esta, anomalía, esta anomalía, porque, es en esa zona, cuidados, y familia con familia, están conviviendo, y la sangre, no son compatibles, falsas, ciertas, ciertas situaciones. Pero, entonces, descartaríamos lo que dice la Biblia, porque Abraham tenía a su hermana como, como esposa, y no le pasaba eso. Eso era al principio, Jonathan. Sí, pero, ¿qué hay de malo, de que una persona pueda vivir con una prima, o con una tía? Bueno, de malo, que la Biblia dice que es malo. Es malo. Ya. Pero, ¿por qué nacen ese tipo de productos, entonces, a través de eso? La ciencia dice que hay afecciones, que nacen con problemas, mongolos, y que dice que, eso es verdad. Sí, no, porque, no hemos visto que nacen, pero, es más producto, producto a veces, de que no, de que no compaña, por ejemplo, yo, el caso de una muchacha, ahí en Jaina, ella tuvo, dos hijos, una hembra y un varón, que nacieron con problemas, una nació con movimientos involuntarios, el otro, nació con un problema, como de la cabeza grande, y una serie de cosas, al final, ellos, como pareja, tuvieron que dejarse, porque, era un problema, como con el asunto de la sangre, como que no compaginaba el asunto, y por eso, los niños nacían así, ellos tuvieron que al final dejarse, porque había problemas, y no era un asunto de demonio, era un asunto también físico, porque, todo tú no lo puedes, tú todo no lo puedes llevar al plano, de demonio, aunque en todo pueden estar los demonios, yo lo profundo de esto, tú todo, porque por ejemplo, el SIDA es un demonio, no es un demonio, pero, hay demonios, que cuando tú tienes SIDA, ellos también entran, y alteran más la enfermedad, que he visto demonios, que se han manifestado con ese nombre, yo soy SIDA, y no es que la mujer tiene SIDA, sino que está buscando un canal, para conectarlo con esa persona, que tiene SIDA, exactamente, exactamente, eso también pasa, es terrible, así mismo, yo soy cáncer, aunque la persona no tenga cáncer, sino que el demonio, está ahí esperando, una oportunidad, pero ya en este caso del cáncer, la oportunidad, cuál es, tu manera de alimentarte, lo que tú te alimentas, él quizás te lleva, a comer mucha comida, que pueda provocarte ese cáncer, Dios mío, ¿me entiendes? Sí, eso hacen los demonios, y una ansiedad, por comer, cosas que no te alimentan, que no te, no te aportan nada, a tu salud, mira, yo una vez le oré a una mujer, se le manifestó un demonio de diabetes, pero ella no tenía diabetes, pero qué pasaba con la mujer, comía mucho dulce, el demonio la hacía comer mucho dulce, la hacía comer, enciendo cosas, que pudieran provocar esa diabetes, él estaba, y qué pasa, que cuando ya el cuerpo, el cuerpo se logre, que la enfermedad llegue, al demonio está ahí, él toma fuerza, y la pone triplicada, Dios mío, al ponerla triplicada, ¿qué pasa? Dios mío, se muere, se destruye esa mujer, fácilmente, o ese hombre, muerto, y eso, y eso es lo que pasa muchas veces, entonces, eso pasa, en la parte también, de lo que tienen que ver, a veces, esos embarazos espirituales, esos embarazos espirituales, tienen todas, esa, esa, esa parte, pero la más, la más, peligrosa, son esos embarazos, que los demonios, embarazan a la mujer, en sueño, esos son los embarazos, más peligrosos, porque, son embarazos, que con el tiempo, como decía, se te puede, se te, se te quita, sin que nadie, se te ministre, pero fue que ya, diste a luz, diste a luz, vuelve de nuevo, porque yo conozco mujeres, que de tiempo en tiempo, están como que, si tuvieran embarazadas, y hay personas que pagan, que paren trillizos, cuatrillizos, pues no solamente uno, los demonios, al tener ya esa influencia, pueden manifestar, ciertos embarazos, dentro de uno mismo, entonces, es muy peligroso, por ejemplo, hace, creo que una semana, yo estuve ministrando, a la, a una mujer, que tenía, 50 hijos espirituales, y el esposo, tenía 120, o sea, que cuando estamos hablando, de esto, estamos hablando de algo, que es muy peligroso, pero como vivía esa familia, ella quería matarse, vivía una vida deplorable, no sentía la presencia de Dios, el esposo igual, con una atadura, que enfermo a cada rato, que la finanza, ellos trabajaban demasiado, y lo que conseguían, no le daba para nada, entonces, todo eso tiene que ver, con esos hijos espirituales, que nacieron, y no han sido acabados con ellos, por eso, cada vez que, tu ministra de liberación, también tiene que ministrar sobre eso, hijos espirituales, que nacieron, para tu acabar con ellos también, y, y es bueno que mencionarte, la parte del esposo, para que esa parte, no se quede, estamos hablando, de embarazos espirituales, pero, hay espíritu, que viven con los hombres en sueño, que el hombre, no es que quede embarazada, pero el demonio, entre comillas, queda embarazado, es decir, queda embarazada, esa mujer en sueño, queda embarazada, y eso, y eso, en el plano espiritual, cuando ese demonio, da a luz, vuelvo y digo, no es que los demonios, eh, pueden dar hijos, es una, es un, es un término, como para poder explicar, las legalidades, y las ataduras, que a veces la gente, tienen, por darle cierta legalidad, a los demonios, porque a veces la gente, ah, como un demonio, no, no, no estamos diciendo, que un demonio, pueda quedar embarazado, no es de eso, pero, como se presenta, para la representación, del plano físico, el demonio, se le presenta, a este hombre, en sueño, una mujer, bonita, él vive con su mujer, y la embaraza, en el sueño, entonces, ya ese demonio, da a luz, en su tiempo, ya eso implica, que él tiene hijos, como tú crees, que ese hombre, podía tener 120 hijos, era porque, en los sueños, a ese, a esa mujer, que se le presentaba, en los sueños, él la embarazaba, donde él tenía, relaciones sexuales, con ella, entonces, quedaba, quedaba entonces, que tenían, di que hijos, entonces, era más atadura, para él, y hay algo también, que será un poquito, más fuerte todavía, cuando esos demonios, se presentan, con figuras de mamá, papá, y hijo, porque ahora, le están diciendo, hay una relación, del pasado, o sea, ya yo me hice, de tu papá, ahora yo quiero también, tener un producto, de esa relación, con lo que tienes tú, ahí nacen mucho peor, porque hay una atadura, generacional, que también se multiplica, y se extiende, y es mucho más terrible, exactamente, mira, cuando estos espíritus, atacan al hombre, el hombre, amanece, ¿cómo amanece el hombre? eyaculado, es una eyaculación, mojado, cuando atacan a la mujer, la mujer amanece, con moretones, amanece, hinchada, le molesta su parte, hasta mojada también, mojada también, entonces, un asunto espiritual, se manifestó, en lo físico, hay gente, ahí que está mirando, que está pasando, esta situación, que por eso, Dios quiere traer, luz, con este tema, de los embarazos, espirituales, y de la legalidad, que se forma, cuando estos embarazos, son dados a luz, si no son ministrados, a través de liberación, porque llega el tiempo, como dijo la foto, porque el vientre se pone normal, ya se dio a luz, ya hay cierta legalidad, en el mundo espiritual, para los demonios, tomar a esa persona, su finanza, su vida, su avance, en el ministerio, su avance, en cada área de su vida, ok, vamos a esta parte, soy un niño, de 5 o 6 años, siendo un niño, todos esos hijos espirituales, que nacieron, ellos van a ir en aumento, sobre mi vida, ellos crecen también, se desarrollan, tienen tamaño, no, porque es que, es como te explicaba, es decir, no hay demonio bebé, es decir, es una manera, de que tienen cierto derecho legal contigo, es decir, no es como, en la parte humana, de que tú eres un niño, y vas creciendo, no, no, en la parte espiritual, el demonio, el demonio, es como una clásula, que te ponen, en un contrato, tienes que cumplir esto obligado, porque yo, exactamente, pero no es que el demonio crece, sino es que, el demonio, el demonio, y él está ahí, y él dice, no, no, yo soy hijo tuyo, entiendes, o tú eres hijo mío, entonces, ya eso, esa es la legalidad, todo al final, es la legalidad, cuando el demonio dice, no es que ese hombre tenía, que se yo, cuánto hijo espiritual, eso eran legalidades, no, que yo soy tu hijo, legalidades, pero no es que son chiquitos, son demonios normales, legalidades, porque es como cuando un demonio, un demonio dice, yo me llamo alcohol, y te pone a la gente que sea alcohólico, pero sabemos que no hay demonio alcohólico, sino es la manera, donde él se auto llama, así como, como lo que el ser humano está haciendo en su pecado, padre amado, ni tampoco hay un demonio que se llama adulterio, eso es algo, es un pecado que tú lo cometiste, pero ahora hay un demonio, que se auto llama así, padre amado, entonces eso mismo pasa con el asunto de los hijos espirituales, de que no es que ellos están pequeñitos, o cuando se dice, ella está embarazada, que tiene un embarazo espiritual, que hay un bebé pequeño, un feto ahí, pequeñito, no, sino que ya hay un demonio ya, con legalidad, mi pregunta es ahora, que sé que es muy importante, que mucha gente también la quiere hacer, puede una persona cristiana, evangélica, teniendo ya años en el evangelio, que haya recibido a Cristo, quedar embarazado por estos demonios, embarazados, claro, porque yo, de lo que el caso yo te estaba hablando, de que tú crees, era una evangélica, hay gente que dice que no, no, era una evangélica, que un cristiano no puede estar endemoniado, que no puede estar poseído, que no puede tener embarazo, es que de hecho, a los que le oramos en el ministerio, son evangélicos, porque yo siempre lo he dicho, cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes por salvación y liberación, de cuál es el problema, y cuando tú viniste del mundo, tú no viniste siendo un santo, tú viniste con problemas, y viniste para que aquí se libre, entonces como que tú no tienes, y hay también pecados, que a veces la gente comete, de los cuales no se arrepiente, de los cuales abrió puertas, que demonios entraron, luego se arrepintió, pero nadie te sacó los demonios, pero los demonios están ahí, ¿me entiendes? ¿Cuáles son los pecados, que abren más puertas, a la hora de que puedan entrar demonios, y se pueda posicionar esto, que tiene que ver con los embarazos? Bueno, yo entiendo que, referente ya a pecado, en el plano físico, tiene que ver más, con el asunto ya, de lo que es a veces, el adulterio, la brujería, eso abre puertas rápido, a los demonios, adulterio, brujería, eso de una vez, Dios mío, de una vez, eso abre, abre, abre mucha puertas, podríamos decir, que la gente que está ahí, ahora mismo, mirando esta entrevista, que participó, lo que tiene que ver con brujería, aunque dijo, yo acepto a Cristo, necesitan que administren liberación, claro, que necesitan, porque para eso, fue que llegaron a la iglesia, ellos llegan a la iglesia, porque quieren ser salvos, y ahora quieren ser liberados, de esas ataduras, de las cuales, ellos mismos, se ataron, cuando no conocían de Dios, que dijo el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo habla, y él dice, que él dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, y empieza a hablar, entre los cuales, anduvimos en otro tiempo, ¿me entiende? Traviado por los ídolos, ¿me entiende? Donde, donde éramos dirigidos, dice, por el príncipe, de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera, en los hijos de desobediencia, entre los cuales, anduvimos nosotros, en otro tiempo, es decir, Pablo está hablando, en otro tiempo, cuando no conocíamos de Dios, nosotros éramos dirigidos, por el príncipe, de la potestad del aire, pero también éramos dirigidos, por el mundo, por nuestros deseos, pero, ¿qué dice Pablo? Es el espíritu, que opera, en los hijos de desobediencia, es decir, todo el que no es creyente, y ha vivido, una vida desordenada, entonces, fue dirigido, por su carne, y por los demonios, y cuando viene aquí, a la iglesia, a los caminos de Dios, necesita también, que se le ministre, liberación, ¿entiendes? Entonces, por eso es que, muchas veces hablamos, de que la iglesia, debe de agarrar, entre sus manos, este deber, de lo que es la liberación, y practicar la liberación, si es necesario, ministerio de liberación, y otra cosa, ¿cómo yo puedo ser efectivo, en un ministerio de liberación, cuando yo, ministrando liberación, recibo tanto ataque, pues imagínense, ministro de liberación, y cuando llego a la casa, le poseen cacatá, no, que recogió la ropa, que se va, encuentro al hijo enfermo, que le da fiebre, ¿cómo yo voy a seguir, ministrando liberación, si lo que veo, que me trae problemas? Mira, hay varios factores en eso, mira, el primer factor, es que muchas veces, necesita tanto tu liberación, como tu mujer, es el primer factor, el segundo factor, es una manera, también donde tú eres arandeado, y Dios lo permite, vamos a ver, pero tú tienes que saber, que no importa, que la mujer se ponga así, no importa, que el hijo se enferme, tú entender, de que Dios te llamó, y de que Él está contigo, porque lo que tú dices, a mí eso me ha pasado, me pasó al principio, donde mis hijos se enferman, donde a veces, mi esposa me decía, después que tú estés en ese ministerio de liberación, aquí no entra un peso, todo eso llega, pero eso es un momento, como una manera, de vamos a probarte a ver, pero tú no estás solo, en medio de eso, pero después ya llega el tiempo, que realmente, mejor los demonios te corren, te están acechando, pero mejor te corren, Dios mío, me diga, tú no sabes que, hay gente que, empezando la liberación, ellos dicen, que no duermen, que ellos, miren, yo duermo más que cualquiera, yo vivo todos los días, bregando con demonios, por teléfono, físicamente, y yo vivo mi vida normal, hay otros, que están, en la liberación, que no duermen, que una guerra, que muchas veces, es que necesitan ellos mismos, liberación, así mismo le pasaba, a una muchacha, que siempre vivía, pero, y yo decía, mija, pero, yo, yo ministro liberación a diario, y yo no tengo los ataques, que tú tienes, nada más por tú ministrarle, a una gente un día, cuando le oramos, era que ella necesitaba, liberación, después que fue liberada, se acabaron esos ataques, porque no es siempre, que tú vas a tener un ataque, un ataque, un ataque, ¿me entiendes? Está fuerte. Decía un ministro, del ministerio de nosotros, que él siempre, que ora por la persona, siempre recibe un ataque fuerte, y eso es, eso implica, como decía el apóstol, óyeme, pero, a mí, no me pasan tantas cosas, y yo ahora, que estoy, de día, de tiempo completo, junto al apóstol, administrando a la persona, y hasta por teléfono, no me pasa, ninguna guerra, ninguna cosa, hay cosas que si Dios la permite, pero, no es que, uno va a estar, en una guerra continua, y él me decía, que cada vez que oraba por alguien, que dio hacia algo extraordinario, le venía una guerra, le pasaba, ¿qué implica con eso? Que él necesita ser ministrado, él necesita, necesita recibir, en liberación, para poder seguir hacia adelante, yo como hombre de Dios, puedo administrarle, un legrado espiritual, a una persona, que esté endemoniada, o sea, cortando toda semilla, todo vientre espiritual, que fue puesto, para parir estos asuntos, pero claro que sí, claro, claro que eso se puede, se puede hacer, de hecho, yo lo he hecho, toda semilla, toda alba, todo huevo, todo lo que te hay en tu vientre, sale en el nombre de Jesús, claro que eso tú lo puedes hacer, claro que sí, porque la liberación de eso se trata, se trata de ese rompimiento, y de que Dios también, te esté dando ciertas revelaciones, de lo que esté pasando en el momento, me entiende, es que de eso es que se trata, la liberación, Gloria a Dios, yo le he estado hablando, a algunos hermanos, que me han estado preguntando, sobre la autoliberación, yo le expliqué, que era muy peligroso, la autoliberación, por qué razón, por ejemplo, ya hay personas, que tienen demonios, que son como su mascota, duermen con ellos, se acuestan con ellos, y están muy fortalecidos, yo le he explicado, imagínese usted, que usted sea autoministro de liberación, y que se le manifieste un demonio, como ha pasado, que hay personas, que ya lo han tirado delante de carro, porque quieren salir de eso, lo han querido tirar, incluso han despertado, ya frente a un puente, casi al tirarlo, y Dios no ha permitido, que por lo menos en esta parte, entonces, ¿qué de cierto es esto, de que una persona, corre peligro, cuando se autoministra la liberación, el mismo o ella mismo? Sí, mira, es un poco, realmente, no es que tú no puedas, no puedas hacerlo, pero realmente, es un poco, es un poco peligroso, lo primero, en la Biblia, nosotros no vemos eso, donde la gente se practica, la autoliberación, pero, realmente, eso le pasó a una muchacha, que ya se auto, ministró la liberación, cuando vino a abrir los ojos, estaba en un monte, estaba en un bosque ahí, entonces, creo que si usted lo va a hacer, creo que lo más recomendable, es que usted dé orden, de que el demonio, no tome control, de sus sentidos, ni tampoco, de su boca, para usted poder hablar, porque todo depende, del nivel de atadura, que tenga la gente, porque hay gente, que se autolibera, pero no tienen, un nivel tan alto, quizás, de posesión demoníaca, porque todo depende, del tipo de persona que sea, también tendríamos, que ver algunas cosas, pero, hay personas que entraron, hoy a la iglesia, y se están autoliberando, no, 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 si tú eres una persona, ya que empezaste a ayunar, comenzaste a conocer, la cosa de Dios, la Biblia, la palabra, te comenzaste a llenar de Dios, ahí si yo creo, que la autoliberación aplica, pero si tú eres una persona, que llegaste nuevo, practicaste brujería, comunicación y de todo, es muy peligroso, si necesita mejor que alguien, te voy a decir, mi testimonio, en parte a eso, después de mi segunda liberación, de mi segunda administración, de liberación, que fue en mi casa, después de ese tiempo, yo empecé, me estaba sintiendo mal, y empecé a administrarme, autoliberación, empecé a renunciar, empecé a darle orden, y yo dije, como yo siempre vivo copiando, yo no, espérate, que el apóstol dice, que los ángeles estén activos, lo bueno fue que yo dije, que los ángeles estuvieran activos, porque yo me endemonié, y el demonio me dijo, vete, coge un cuchillo y mátate, tú estás viendo, que peje, coge un cuchillo y mátate, Dios mío, y ahí yo sentí, que esa mano me, me topó, y yo como que desperté, porque yo me, estaba entre consciente, y endemoniado, semi posesión, Dios mío, entre consciente, y endemoniado, y ahí, sentí que esa mano me, como que me tocó la espalda, y me desperté, y ahí, le pedí al señor, que me, que sacara ese espíritu de mí, que me, pero que tiempo usted tenía, siendo cristiano, ya en ese tiempo, no, yo estaba, es nuevo, que es lo mismo que tú estás hablando, no es lo mismo que tú estás hablando, ay Dios mío, es lo que tú estás hablando, es una gente nueva, a veces no es muy, muy bueno, estaba recién reconciliado con Dios, con dos sesiones, entonces, ah no, no, espérate, yo mismo voy a, voy a colaborar, mi liberación, y, voy a darle orden a estos diablos que salgan, hay algo que quiero hablar, que también es muy puntual, se cobra por la liberación, eso se hace, no, mira, no es correcto, porque Jesús nunca hizo eso, yo nunca vi a Jesús, que dijo en la Biblia, por ejemplo, tú tienes que darme tanto, para llorarte, o, o tú, como tú ibas mucho a brujos, yo, Jesús, tú gastabas los brujos, tú tienes que dar aquí, para yo darle a los pobres, Jesús nunca dijo, dijo eso, es decir, eso no es correcto, yo a nadie, nunca, en lo que tengo ministrando liberación, le he cobrado un peso. Una persona es libre con algo que se ponga en la cabeza, con algo, ¿cómo las personas son libres? ¿En el nombre de Cristo? ¿O con símbolos válidos? No, no, en el nombre de Jesús. ¿Con un talimán, con un asunto? No, no, no. Una persona puede ser libre con eso, de que metido en el agua, de que chambullido, puede ser libre una persona. No, hay que la persona es libre en el nombre de Jesús, aunque, si Dios te dice a ti, porque ahora, si Dios te dice a ti, échale agua, ok, porque nosotros vemos muchas cosas que en la Biblia se hacen, que lodo, que Jesús agarró lodo, que con la sombra de Pedro, habían enfermos que se sanaban, los paños de Pablo, pero todo eso bajo la dirección de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Así, todo lo que tú hagas bajo la dirección de Dios, no hay problema. Y también, dependiendo que sean cosas, que por lo menos, estén en la Biblia. No puede ser como caso, que yo he tenido de personas de otro país. Para todos, a mí una persona me mandó a bañarme con miau, di que con orine. Digo, ¿cómo va a ser? Ya ahí, son cosas que los brujos hacen eso, bañate con orine. Ahora, si tú me dices a mí, no, a mí me dijeron que venga un ejemplo, y me bañe con aceite de oliva. Ok, el aceite de oliva es bíblico, usted es la Biblia. Bueno, está bien, no hay problema que te mandan que te eche aceite, pero ya que te manden que te eche orine. Está fuerte. ¿Me entiendes? Como le ha pasado a mucha gente, eso no es correcto. No. Pero, todo el que le cobre a usted una liberación, o le venga con un formato de que usted tiene que dar dinero, suelte eso, que ahí no te dio. ¿Por qué no se cobra la liberación? Si yo como ministro de liberación, me estoy matando, echando fuera un demonio, sal fuera, estoy gastando mi garganta, estoy gastando internet, estoy gastando un número de cosas, ¿por qué yo no puedo cobrarle? Si yo estoy agotando unos recursos, si yo podría estar haciendo otra cosa, haciendo profesional, haciendo lo que, ¿por qué no debo de cobrarle? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti, que va a contestar lo mismo que tú me estás preguntando. Si tú trabajas en un restaurante como mesero, y tú me sirves la comida, yo tengo que pagarte a ti, porque tú me estás sirviendo. Nunca. No, ¿quién te paga a ti? El jefe. El dueño del restaurante. Entonces, eso es lo mismo que ministra de liberación. Dios mío. Yo ministrando liberación, yo estoy dando un servicio. A mí no debe de pagarme, al que yo le estoy dando el servicio, quien me pague Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, eso usted no cobra, porque Dios es que te va a pagar. Ahora, Dios lo va a hacer a través de gente, pero Él va a morrer la gente, no porque tú le digas. Dios mío. A mí me han dado hasta 4 mil dólares, me han dado a mí. Está rico, Apóstol. 4 mil dólares, a mí me han dado 4 mil dólares. Gloria a Dios. Pero Dios ha movido, mire, Apóstol, le quiero sembrar 4 mil dólares para usted. Yo nunca he visto una de esas, padre, toca a alguien, señor, Dios mío. Póngame la mano, Apóstol arriba, póngame la de mí. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me han regalado 4 mil dólares, a mí me han regalado 2 mil dólares, me han regalado 1 mil dólares para mí, pero eso sale de la gente. Y se habrá yo todas las liberaciones que usted participó, y nadie le dio nada. Y cuántas liberaciones yo, a mí nadie nunca me ha dado. No, y de hecho, a nuestro ministerio, actualmente han llegado gente, que yo tengo que darle el pasaje para que se vaya. Así es. Aparte que se le administra la liberación, dale el pasaje. A mí me ha tocado, dale el pasaje de ida y de vuelta. ¿Me entiendes entonces? Y eso la bendicen, un deleite. ¿Me entiendes? Pero ese es el trabajo. Por ejemplo, la misma Stephanie Santana, ella cuando llegó al otro ministerio, ella llegó de una manera que la muchacha estaba en un proceso fuerte. Dijo, a ver, mi hija, recibí tu liberación, yo te pago el pasaje. Y lo digo, porque para ella eso no es vergüenza, porque ella misma también lo ha dicho. Dijo, yo te pago el pasaje, ven. Y ella iba, guau. Entonces, hoy en día, la muchacha la ven, que Dios la está bendiciendo, pero ella pagó su precio también y cogió lucha a la muchacha. Yo me gozo en verla bien a ella, pero la gente no ve esa parte. Entonces, todo lo que tú lo ves con esa agonía de dinero en la liberación, al final va a tener problemas. ¿Por qué va a tener problemas? ¿Por qué va a tener problemas? Porque ese no es el reino de Dios. Eso no es un guede, ese asunto. No solo es un guede, es un demonio, que le gusta el dinero. A los demonios le gusta mucho eso es el dinero, pero que va a tener problemas ahí con Dios, varón. Porque la Biblia, aquí lo que te dice, busque el reino. Entonces, cuando tú buscas el reino, el reino se encarga de los demás. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Cuando yo me mudé del lugar donde yo estaba, la iglesia que yo estaba, a mí Dios en menos de un mes me dio un millón de pesos. Guau. Para la iglesia donde nosotros estábamos y compramos todo nuevo ahí. Gloria a Dios. Por eso lo hizo Dios. A mí me llegó a llamar gente que yo no conocía. Mire, le estoy llamando, no es para que usted me ore, es que quiero mandarle dos mil dólares. Guau, gloria a Dios. Y así empezó Dios a mandar dinero para la iglesia que nosotros tenemos hoy en día. Pero yo dije, gente, que dame, que dame, 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 dame dinero ahí. Y no, no, eso de estar pidiendo dinero por liberación, eso no es correcto eso. Eso del diablo. Nada, llegamos a esta parte final. Consejo que pueda dar ese pueblo que está ahora mismo conectado. Yo sé que mucha gente se va a gozar con este entero. Bueno, el consejo yo le puedo dar al pueblo que está conectado. Y si usted está teniendo sueños, donde usted está teniendo relaciones sexuales, es bueno que usted trate de que se le ministre la liberación. Para que no sea de que luego un tiempo, más si es mujer, no tenga usted una barriga grande. Vaya al médico y no encuentre nada ahí. Y sea un embarazo espiritual que usted tenga. Antes de que eso llegue ahí, entonces trate de buscar ayuda de liberación. Bueno, ¿qué puedo decirle? Le digo que busque ayuda con tiempo antes de que esa legalidad lo ate más, lo envuelva más. Y si tiene algún marido espiritual, acuda con urgencia. Si tiene estos ataques, ya sea en sueño, ya sea físico, ya sea como sea, o si visitaste algún brujo, algún hechicero y te hizo esa propuesta, te hizo una enviación con un espíritu o viviste con él, porque muchas veces te avergüenza decirlo, trata de hablarlo para que esto se corte y no llegue a un grado peor. Dios les bendiga. Presente en sus redes sociales, ¿dónde lo pueden conseguir? Y ustedes están disponibles para administrar liberación. Hay gente que no conoce esa parte. Sí, nosotros como ministerio estamos disponibles. Para la gente que vive fuera del país, nosotros oramos también por teléfonos, videollamadas, a los que viven aquí en el país, en República Dominicana, las citas son personales. Ustedes quieren mi número de teléfono, usted va a mi canal de YouTube, me busca como el Pastor Olve Guadarramos o el Apóstol Olve Guadarramos o Ministerio de Liberación Celestial, esos 34 días. Ahí usted me puede encontrar y ahí en mis videos, en la descripción del video, ahí está mi número. Me pueden buscar en mi canal como Evangelista César Sánchez y ahí en la descripción encuentran mis otras redes sociales y el número del Ministerio del Apóstol. Exacto. Ahí van a encontrar también, van a encontrar el número de lo que es el Ministerio porque él también es parte del Ministerio y de ahí, ahí se le distribuye a la gente. No empiece a preguntar que yo quiero que el Apóstol son mucha gente. Eso se distribuye. Gloria. Por eso somos un Ministerio que oramos por todo el mundo porque se distribuye. Bueno, se ha llegado de esta parte de esta entrevista, te voy a invitar a que te suscribas, active la campanita de la diálogo y no te olvides de seguir nuestro segundo canal ahí debajo en la descripción. Los hermanos que no han ido a Instagram, vaya ya hermano, no sea cascarrabia, vaya ya a Instagram si usted no lo tiene, descárguelo y búsquelo las plataformas que se predica la palabra para hacer un aporte en esa plataforma ya que esa plataforma está muy perdida hermano. También no se olvide de seguirnos en Facebook, en TikTok también que estamos subiendo un contenido allá. Nada, yo les bendiga a todos, será hasta la próxima, chalón. Bye bye. Chau.